Los Tigres lograron una cardíaca clasificación de último minuto venciendo 4-2 al de la Alianza en los octavos de final de la CONCACAF Champions League 2020. Desde el arranque del partido fueron los Tigres los que tomaron el control de la pelota. Se veían muy superiores y al 9 apareció Ener Valencia para poner el 1-0. Eso no fue todo, apenas 8 minutos después apareció André Pierre Gignac para poner el 2-0 que daba tranquilidad. El Alianza se veía superado y al 21 un claro penal sobre Valencia le permitió a Gignac poner el 3-0 que parecía liquidar la serie. Sin embargo la sorpresa llegó al 32 con un madruguete que Carlos Portillo hizo efectivo para el 3-1. Es motivo a los salvadoreños que al 41 empataron el global a 4 con doblete de Portillo. Así nos fuimos al descanso. Para el segundo tiempo los Tigres dominaban totalmente el partido, tenían la pelota. Pero la realidad es que les costaba mucho generar peligro. Al 63 Ener Valencia, de cabeza, reventó el poste. Con el pasar de los minutos la presión aumentó y la Alianza parecía aguantar la presión. Sin embargo al 90 más 4 en un tiro libre apareció Nahuel Guzmán con certero remate de cabeza para el 4-2 final. Con esta victoria, Tigres se llevó el triunfo 5-4 en el global dejando fuera a la Alianza. Ahora se medirán al NYCFC en cuartos de final. La UL intentará reponerse de esta eliminación el próximo sábado cuando reciban a los Pumas en la Liga MX. Tigres 4-2 Alianza